Tres generaciones de narradores reunidos en torno al arte de contar historias, de incentivar la imaginación y el diálogo, motivan la realización del XXVI Festival Internacional de Narración Oral que se lleva a cabo hasta el 25 de julio en la Ciudad de México. Yo creo que, bien dices, en México se ha mantenido, pero no es solo que se ha mantenido naturalmente, es por el trabajo, entre otras cosas, de esta cátedra, de este Foro Internacional del Fino. Y en Argentina pasa lo mismo, es un trabajo que ha sido como ir en contracorriente, pero muy necesario, porque está comprobado hasta científicamente que el ser humano no puede existir como tal si no puede nombrarse en el mundo. Sí, un trabajo contracorriente, porque es un trabajo que tiene que ver con la oralidad, con la literatura, con el cuento contado, como lo contaron los cuenteros de la tribu, los juglares, los chamanes, en el que la palabra, la voz y el gesto eran sus únicas herramientas. Y ante una sociedad, sobre todo audiovisual, en la que hay una gran interferencia y una gran presencia de los medios audiovisuales, es fortalecer el uso de la palabra. Con 12 sedes, entre las que se encuentran el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, el Centro Cultural de España en México, el Instituto Mora, la Capilla Alfonsina y el Faro de Oriente, artistas de la oralidad de Polonia, Panamá, Argentina, Venezuela, Costa Rica, México, y por primera vez, noveles narradores, jóvenes universitarios en formación, en el encuentro en donde dialogarán con el público de todas las edades en torno al español en seis acentos, la época de oro de la narración oral, para contarte mejor, en Cantacuento, la voz de la memoria y temprano cuentan los abuelos. El narrador oral y la narración oral es un ejercicio muy solidario y amoroso, porque el narrador oral no es el protagonista, el narrador oral es solamente un intermediario entre ese patrimonio que venga de la tradición o de la literatura y el interlocutor, que también recrea. Para nosotros es un arte, tiene la categoría de arte, creemos que antes del rito fue el mito, lo que se contó y luego lo que se representó, y que fue lo que en las sociedades de oralidad primaria dio solidez a la identidad y a la cultura de los pueblos. A este encuentro le seguirán del 27 de julio al 1 de agosto, Cuéntalee, Jalisco, y del 3 al 8 de agosto, el octavo Festival Internacional de Narración Oral, Cuéntalee, Puebla. Noticias 22, Alejandra Flores.